Hola, soy Rebeca Vidal, Ejecutiva Principal de la Vicepresidencia de Sector Privado de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y te cuento cómo estamos impulsando diversas iniciativas para incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas de la región. Te invito a conocer los casos de dos pymes ecuatorianas que han sido beneficiadas por diferentes productos de CAF y a escuchar de sus propias voces el impacto que este apoyo ha tenido en su desarrollo empresarial. En Aditmac somos una compañía que atiende al sector de alimentos y nos preocupamos desde el sector pecuario cuando se están creciendo los animalitos hasta cuando finalmente las compañías cárnicas entregan el alimento procesado y listo para ser consumido por las familias ecuatorianas. En el caso de la empresa Aditmac, se diseñó una operación con enfoque en la innovación, que hizo posible incrementar su capacidad productiva y transferir conocimiento relevante para su actividad incorporando nuevas líneas productivas. Como ecuatoriano estoy muy orgullosa de que podamos producir este tipo de cosas en nuestro país gracias a la tecnología adquirida y que sin el crédito obviamente no lo hubiéramos podido hacer o hubiera sido mucho más difícil hacerlo. Realmente esta máquina fue adquirida por el impulso que dio el proyecto CAF. Con el proyecto lo que se generó fue necesidades tecnológicas y científicas. Entonces esto que generó que Aditmac tenga la necesidad de comprarse nuevos equipos y lógicamente contratar nuevos funcionarios o colaboradores como yo. El segundo caso lo constituye Probe Fruit, una mediana empresa exportadora que incrementó su capacidad productiva de manera sostenible, con enfoque de igualdad de género y generando beneficios tanto para la empresa como para su red de proveedores agrícolas. Junto con el crédito de la CAF también vino un cambio de mentalidad desde la dirección hacia abajo. Pero definitivamente el crédito nos permitió hacer un cambio adentro de la planta en cuanto a equipos, en cuanto a productividad, en cuanto a mejora de procesos. Tenemos una mejora en toda la emisión que tenemos del CO2 al ambiente. Tenemos una reducción en todo lo que es consumo de combustibles, por ejemplo. Tenemos cerca del 40% de reducción de consumo de agua, solamente a través de las compras de estos equipos que son más eficientes y que son más amigables con el ambiente. En la parte administrativa tenemos una alta presencia de mujeres, especialmente en la zona gerencial y de jefaturas. Bueno, nos dieron apertura a Probe Fruit, a trabajar mujeres, porque muchas mujeres somos jefes de hogar, somos papá y mamá para nuestra familia. Nuestra productividad después del préstamo de la CAF, nosotros hicimos un trabajo súper grande para modificar las líneas de producción y aumentamos nuestra producción en alrededor de 20%. Eso hizo que necesitemos más materia prima, por tanto necesitamos más trabajo en campo. Y el haber tenido este préstamo hizo que podamos dar el cambio que necesitábamos. La tecnología que teníamos era muy antigua, pero con esta inversión que hicimos se da un cambio de 180 grados en nuestra manera de producir y en la calidad de nuestro producto le seguimos mejorando. Entonces yo creo que esto a la larga también sirve para seguir sacando adelante el nombre del país.